¡Eh! ¡Para tres semanas! ¿Se salió en el toque? ¡Nos salió mucho! ¡Hasta la salió mucho! ¡Nos salió mucho! ¡No! ¡No! ¡No lo pesaron! ¡No! ¡Eh! ¡Hola! ¡Y aquí vamos por un poquito! ¡Hasta la salió! ¡Ah! ¡Para la salió! ¡No! ¡No la hay cuidra! ¡No la hay tirada! ¡Eh! No, no, no. 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 No, no, no.